Basado en una historia real Me quedé sin un peso, así que imposible poner confort en los baños El que cagó, cagó nomás poca Ernesto Deloni yo lo defino como el rey del show televisivo Un hombre Por supuesto que Chocopete es un referente para el humor nacional Visionario, visionario podría ser la palabra que mejor define a Ernesto Deloni Una idea Es el personaje de la televisión que primera vez se pasó por la raja a todo el mundo Y yo creo que todos quisiéramos ser Chocopete Y yo creo que todos quisiéramos ser Chocopete Y un personaje que lo llevó a alcanzar la gloria Yo la primera vez que trabajé con Ernesto fue morández con compañía Nosotros queremos subirte un papel que vas a ser protagonista con Ernesto Y yo decía ¿Quién es Ernesto? ¿Quién es Ernesto? ¿Beloni? ¿Quién es Beloni? Chocopete Y yo ¡No! Pero jamás se imaginaría que su personaje estrella le causaría tantos problemas ¿Cuál es el precio de la fama? Y en algún momento incluso algo tan importante como el Happening con Ja Se transformó en el show del Chocopete Y de hecho por eso hay personas que le tienen remala a ese equipo del Happening con Ja Que sienten que él como que destruyó a ese equipo Otros también podrán decir que lo salvó durante un tiempo Otros también podrán decir que lo salvó durante un tiempo Este año Chocopete de alguna forma es como el alter ego de Ernesto Beloni Es lo que él siempre quisiera ser Llega el documental más aclamado por la crítica El Chocopete es súper distinto que Ernesto Beloni ¿Quién es Chocopete? ¿Y quién es Ernesto Beloni? Cada vez más creo que Ernesto Beloni se parece a Chocopete Pasión, emoción, suspenso, chicas lindas, longanizas Ernesto versus Chocopete